Hola, soy Rocío Suley Martínez, gestora del kiosco Vive Digital de la vereda Guayacanal en el municipio de Taminango. Hola, mi nombre es Jaiber Joan Rodríguez Ojeda. Mi nombre es Claudio Chávez Martínez. Hola, mi nombre es Elmer Emilio Ordóñez Ojeda. Bueno, nosotros somos habitantes de la vereda Guayacanal, la cual ha sido beneficiada con un kiosco Vive Digital. Hoy los invito a que conozcan un poquito de mi región. Esta cuenta con una población de 404 habitantes y 86 viviendas. Está ubicada a 30 minutos del municipio de Taminango, en la vía Apanoya. Su actividad económica es la siembra de frijol, plátano y principalmente la de café y muchos más cultivos. Tiene una vista muy hermosa hacia el corregimiento del Manzano y de Molino. Y sus veredas aledañas son San Francisco, Granadillo y La Aguada.